Si cueras la bomba afuera del mapa, ¿qué pasa? Pues nada, que tengo que matarlo a todo No puede, no se lanza lo suficientemente alto ¿Por qué me compró una granada señuelo? Que asco ¿A dónde vamos? Que geli Eso es un revolver Voy a tirar una piña Una piña Que cabrón, mato Una granada va a matar Hostias que vendría esa granada Están en B, en oscuro ¡Joder! ¡Joder! Buah, falta eh, falta Esta mierda de revolver Ha cortado el alcance de una alemana Es que no la quiero Política soviética Cuidado que tiene una granada Ya, me la he comido de boca Me pedirá por su arma Misión imposible Hay una M4 aquí Tirada en el suelo Cuidado, cuidado que está ahí Buah, mi cara Quiero tu arma Venga, McQueen, venga Acho, es que no te había visto Te has puesto nervioso a ver el arma No, no me he puesto nervioso Pero me cago en 10 Y le va a hacer el cargado entero A un metro La próxima vez No, yo lo que quiero saber Acho, venga, aquí los imbéciles ¡Papame! No, 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 no Acho No, no, no Acho Hijo de puta Hijo de puta 32 de vida que me has quitado Ya, ya, aquí Toma a tu compañero No, has matado el otro a través de tu compañero No, no la ha cogido Le ha cogido el otro Kubrermee Me voy a apartar que voy con mi botellica. Uno se ha llevado un saludo, a la izquierda ve. Vámonos, venga, puerta cerrada. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Hostia. Wow, gracias, ahí va. Al fondo hay otro, eh. Wow, chaval. Estoy ardo. 50 balas por... Vamos a vaciarle. Vamos con la Rambo a toda su base y... Me quedan 38 balas. Rambo también. La Negev o la M249. La Negev, la más cara. No, la Negev, la más... Pues mira, le da la cabeza, ¿sabes? Si hace rafa, te te le dispara. Joder, qué culo eso. Mierda, viene otro. Joder, killer. Vaya pistolero. El Serif. El Serif ha llegado a la ciudad. Hostia, he tirado la pistola. Toma, te doy la mía. No, no, si, si, no pasa nada. Pero que yo no quiero la tuya, toma. No, no. Adiós. Ahí está. Ahora saldrá. El dinero del verde 5 ronda seguida. Están todos tan cerca. Adiós. Dale. Buena. Para ser una franca o solo me ha quitado 36. Está... Ahí. Ahí, pero a la zona de izquierda. ¿Ves? Ahí. No. Chile, un poco a la derecha. Ahí. Ahí. Pues a la zona de la izquierda. No, cabrón. A la izquierda. Puta. Al tónico. Aquí a la derecha, pero va a estar ahí en la izquierda. En la pared esa que tiene enfrente. A la derecha, no. A la izquierda, izquierda, izquierda. Justo enfrente. Ahí, no. Ahí estaba. Ya no. Pues dale. Dale, dale. Si le das, eh. Está agotado, eh, cabrón. Le he avisado. Veinte segundos, joder. Capade, que te parió. Joder, no me dais tiempo a llegar. Estoy en medio del humo. Le dicen bot baja pa que no te oigan no? Jajajaja. Si. Seguro que están por aquí. No. ¿Qué jute? Es el de los manados. No. No están por ahí. Que van la rambo que no va a aceptar. Acho, 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 acho. Cuidao. ¡Oh, tío! Última ronda PUS con 4.000 PUS con todas las granadas del mundo ¡Señuelo! ¡Humo! ¡No, mira, tío! Morir como PUSY Seguro que están diciendo ¡PISPAS POS! Seguro que están diciendo ¡Wildhack! ¡Es buenísimo, tío! ¡Bingo, pango, pongo! ¡PISPAS POS!